Tomamos este tema del coronavirus y por supuesto las medidas que se están tomando en nuestro país en Guatemala. De hecho, hoy es un día muy importante, según se da a conocer por parte del gobierno. Este lunes, ayer, el Congreso de la República recibió el estado de calamidad que envió el organismo ejecutivo para fortalecer las medidas de prevención y evitar que ingrese al país el brote internacional de coronavirus o COVID-19. Pero ahora, por eso les decía que hoy es un día muy importante, porque hoy es el día que se conocerá durante la sesión extraordinaria. Hoy martes, como punto número 4, donde el Pleno podría votar de urgencia nacional con 107 votos o con 81 en primera, segunda y tercera lectura para poder rectificar, modificar o improbar el estado de calamidad.